¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Soy Pedro Leal, de Matters Pay, y todo lo que vais a ver a continuación procede de un amor intenso al Papa y a la Iglesia, en un esfuerzo por proporcionar datos y testimonios que puedan servir para llegar a conocer lo que realmente sucedió en Garabandal. Este amor a la verdad y a la Iglesia es lo que nos ha animado a realizar este trabajo. Nos sometemos a la autoridad de la Iglesia, a quien corresponde el juicio definitivo sobre estos hechos. Espero que os ayude a uniros más al Señor y a nuestra Madre. Muchas gracias. A veces, los acontecimientos más importantes de la historia son los que se ignoran y se silencian, como si de alguna manera se pudiera contener el torrente de una tremenda catarata. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver que lo que sucedió en la década de los 60, en San Sebastián de Garabandal, es uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Pero no solo eso. Este hecho, este mensaje, es importante para ti. En Garabandal, nuestra Santísima Madre del Cielo vino a traer una llamada a la conversión para todos sus hijos. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debéis sacrificaros más. Ya estáis en los últimos avisos. Incluso hace referencia a un aviso, un milagro y un posible castigo. La Madre de Dios vino a una aldea perdida del norte de España para sostener a todos sus hijos en un periodo especialmente difícil de la historia humana y de la Iglesia. ¿De qué estaba hablando? ¿Estamos viviendo tiempos cruciales? Sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas almas. Esto era difícil de creer en la década de los 60. Ahora, ya no. En el transcurso de esta investigación hablaremos con expertos, médicos, teólogos y testigos oculares para tratar de responder a las preguntas clave. ¿Qué sucedió exactamente en Garabandal? ¿Por qué fue tan rápidamente ignorado y olvidado? ¿Realmente ha sido estudiado? ¿Fue silenciado? ¿Es auténtico? ¿Por qué no ha sido aprobado? Miles de apariciones, milagros, grandes gracias de conversión son hoy una catarata imparable. Nuestra Señora del Carmen de Garabandal continúa derramando sobre el mundo sus bendiciones. Ella, la madre de Dios y madre nuestra, desea que sus hijos vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. El Padre José Luis Saavedra Soy el Padre José Luis Saavedra. Soy doctor en Teología por la especialidad de Historia en la Universidad de Navarra. Bueno, soy Jorge Fernández Díaz, soy ingeniero industrial, inspector de trabajo, pero toda mi vida, durante 40 años, hasta ahora, interrumpidos, pues he estado en la vida pública. Yo me llamo Ángel María Rojas. Entré hace más de 62 años en la Compañía de Jesús. Me ordené de sacerdote hace un poco más de 50 años. Soy Javier Paredes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Estatal. Y entonces comprenderás que yo las apariciones de Garabandal las vea también con mentalidad histórica. En cada lugar de apariciones, el mensaje que Dios permite dar a la Virgen o que da a Dios mismo a través de ella, viene a ayudar a la Iglesia de una manera concreta en su tiempo y la sociedad y la historia real en la que está viviendo. Bueno, Lourdes era una lucha contra el racionalismo. La Virgen le pidió a Bernadette beber barro y comer hierba. La gente estaba escandalizada cuando vio eso y hoy 5 o 6 millones de personas visitan Lourdes cada año. Fátima, la lucha contra el comunismo, el daño que iba a hacer una ideología que se convirtió en un totalitarismo que acabó con millones de personas. En Garabandal, el mensaje es todavía más fuerte. Bueno, creo que el momento en el que la Virgen viene aquí, a San Sebastián de Garabandal, es un momento desde mi punto de vista muy especial. Es una historia de la Iglesia claramente. Garabandal coincidió en sus años con los mismos años del concilio Vaticano II. Garabandal empezó en el 61, terminó en el 65, el concilio empezó un poquito después y terminó el mismo año. El concilio Vaticano II, año 62, 65, y la Virgen, mientras tanto, está aquí apareciéndose y diciendo unos mensajes. Uno entiende ahora, con mucha más profundidad, el porqué de en ese momento histórico. Durante el siglo XIX, triunfa una idea que venía arrastrándose desde siglos, concretamente desde la ruptura de la cristiandad, desde Lutero, que era la introducción del concepto de autonomía del hombre. El hombre es un ser autónomo que se puede dar a sí mismo sus propias leyes. Eso mismo ocurre al final del XIX y principios del XX dentro de la Iglesia. De hecho, Juan Pablo II, en una de sus encíclicas más importantes, se llama Veritatis Splendor, en los números 4 y 5, habla de una crisis enorme introducida dentro de la Iglesia, donde los mismos seminarios y facultades de teología se han apartado de la doctrina de la Iglesia. Y en los diez años siguientes al concilio, 17.000 sacerdotes se secularizaron y 25.000 religiosos y religiosas abandonaron la vida consagrada. Y lo vemos concretamente en la crisis de las vocaciones. Normalmente hasta el año 1964 se mantenían en un nivel de 8.100, 200 seminaristas mayores en España. El año 1964 baja al número de mil y se mantiene en mil algo. O sea, la crisis en el entorno a los años siguientes al concilio fue increíble, increíble. En el año 62, exactamente cuando empieza el concilio Vaticano II, se produce la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con ocasión de la colocación de aquellos misiles que había instalado la Unión Soviética en la Cuba de Fidel Castro. Eso es octubre del 62. Sabemos que se estuvo al borde de una guerra y ahí parados, esperando órdenes, mientras tanto el teléfono rojo, sin parar de comunicar entre Kennedy, Khrushchev, etc. Ha sido momentos de una extraordinaria gravedad en lo que hace referencia a la posibilidad de que estallara un conflicto nuclear, absolutamente. Vamos a ponernos, en 1961, los que conozcan Garabandal, que echen la vista atrás lo que era Garabandal, el pueblo San Sebastián de Garabandal, a donde no se podía subir en coche con unas niñas que eran prácticamente analfabetas. Que muchas de las cosas que les decía la Virgen no las entendían. ¿Por qué la Virgen les dice a unas niñas unas cosas que no entienden? ¿Pero qué sí que las transmiten? Porque Garabandal es una aparición para todos nosotros. Pues yo soy David de Olivio Cosío. Nací el año 1935 en San Sebastián de Garabandal. Y allí viví casi toda mi vida. Yo soy Celina, nací en San Sebastián de Garabandal. Y tengo 83 años. O sea que nací el 23 de octubre del 35. Yo soy Maximina González, hermana de la madre de Conchita, tía de Conchita y madrina. Soy José Román Serrano Martínez. En su día estuve en Garabandal, en el año 61. Era 20 añero. Mi padre tuvo la fortuna de llegar a Garabandal a través de un buen amigo, Eustaquio Cuenca. Y bueno, de alguna manera se llevó un acuerdo entre ellos de decir, oye, ¿por qué no va tu hijo a dar unas clases por allí? Estos sabades, coño. Pasan un fenómeno un mes o dos meses allí, el verano entero. El pueblo no se parece nada hoy a cómo era entonces. Entonces había muchos pedruscos, muchas piedras, charcos, desigualdad del terreno. Era complicado andar por el pueblo en aquel tiempo. A mí me preguntan a veces, me dicen, ¿allí fuiste al colegio? Digo, allí hice las carreras detrás de las ovejas. Al colegio muy poco. Cuando nevaba, que no podíamos salir al campo a trabajar, entonces íbamos que eran fiestas para nosotros. Pues casi todo el trabajo era al 100% ganadería, vacas, caballos, ovejas. Como todos trabajábamos al campo, el primero que terminaba de meter la hierba, ahora por ejemplo, en este tiempo, iba a ayudar al que iba el último. Siempre andábamos así. En casi todas las casas, oía usted que en las cocinas se estaban rezando el rosario. Yo me recuerdo de mis padres, yo recé mucho, y me hacía la dormida a veces para no rezar el rosario en casa. Pero era un pueblo muy súper religioso. Un pueblo muy bonito era. Muy bonito era. Yo tenía 26 años. Y cuando empezaron las apariciones. Que empezaron el 18 de junio de 1961. Ese día, cuatro niñas. Mariloli, Jacinta, Maricruz y Conchita están jugando en el pueblo, robando unas manzanas de un vecino. Cuando, de repente, escuchan un trueno. Levantan la cabeza, miran hacia los valles cercanos, por ninguna parte ven la posibilidad de una tormenta. Es lo mismo que había sucedido en el comienzo de Fátima y en el comienzo de Lourdes. Un trueno es de lo que nos habla tanto Sor Lucía como Santa Bernadette. Las niñas están ahí reconociendo que han obrado mal, viendo que Dios les está hablando a través de ese trueno. Y, de repente, una de ellas cae de rodillas, su rostro se vuelve hacia el cielo y se queda pálida con un rostro como la cera. Cuando va a salir una de ellas corriendo a llamar a la madre de la niña, de repente, las tres que están a su lado caen de rodillas también y comienzan a ver lo mismo que está viendo ella. Es un ángel y sin decirles nada les llena como de asombro. De hecho, cuando salen del éxtasis, desconcertadas y como en silencio, deciden ir corriendo a la iglesia. Cuando van bajando, una niña les dice ¿Pero dónde venís así? Ya responden Es que hemos visto al ángel. Ellas se van corriendo y llaman a la maestra. Queda tan asombrada la maestra que les dice vamos a ver dos o tres días si esto continúa. O sea, ella se ve que confía en sus alumnas, que sabe que son chicas normales, y que lo que les ha sucedido puede pasar. Al día siguiente, el párroco don Valentín las entrevista, una por una, sin encontrar contradicciones entre sus testimonios. Esa tarde, vuelven a la calleja solas, rezan el rosario, pero no sucede nada y tienen que volver a casa sin tener ningún éxtasis. Esa noche, cuando se van a acostar, las cuatro, cada una en su casa, escucha una voz que les dice no os preocupéis que me volveréis a ver. Los primeros días fueron la cosa más maravillosa del mundo. Y primero yo decía ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Claro, ya me entró la curiosidad de verlas. Rezaban el rosario y al terminar el rosario era cuando tenían el éxtasis y se quedaban rígidas. No las podíamos mover del sitio ni un dedo, ni mover un dedo, ni nada. Pues venía gente que no creía en las apariciones y le hacían daño a las niñas. Las pinchaban, le metían unos focos por los ojos porque no pestañaron nunca. Las niñas nunca pestañaron, siempre miraban al cielo con los ojos abiertos. Entonces las madres vinieron donde nosotros llorando por el amor de Dios cuidar de nuestras niñas que las están maltratando. Entonces a partir de ahí nosotros los mozos que éramos unos 20 pues las cuidábamos, andábamos con ellas y fue maravilloso porque nos enterábamos prácticamente de todo. Pues el cuarto o quinto día ya está el párroco tomando nota de lo que sucede y dice que hay 600 personas viendo los éxtasis y los domingos hasta 3.000 y es una aldea a la que hay que subir por un camino que es una hora andando y bien empinada la cuesta porque no se puede subir en coche. No había baños, no había apenas luz eléctrica, no había asfalto y se llena de gente aquello. El mero hecho de que haya tanta gente allí ya te está diciendo de qué es lo que estaban viendo. El 1 de julio el ángel les anuncia una visita muy especial que tendrá lugar al día siguiente. Ese día, 2 de julio de 1961, ven a la Santísima Virgen como Nuestra Señora del Carmen. Me llamo Juan Herbás y soy doctor en medicina y especialista en pediatría. Me licencié en medicina en la Facultad de Medicina de Valencia, en España y posteriormente hice estudios de posgrado en Estados Unidos, en dos lugares he estado, en Einstein, en Nueva York y en Harvard, en Boston. Verdaderamente Garabandal para mí constituye un hito dentro de las apariciones marianas. Desde el punto de vista profesional médico, la cantidad de médicos que aparecieron en Garabandal y estudiaron a las niñas, pues es que fueron muchísimos. Pero antes quizá empezaríamos diciendo algo sobre las protagonistas. Los protagonistas de Garabandal son cuatro niñas de 11 y 12 años que vivían en esta zona aislada del norte de España, en la zona montañosa y que por ese aislamiento tenían una edad que probablemente era inferior, quizá tuvieran 8 o 9 años de edad psicológica. Tuvieron, se dice que entre 2.000 y 3.000 apariciones acompañadas con éxtasis muy prolongados, de incluso 6 y 7 horas de duración. Todo esto, unido a fenómenos extraordinarios visibles, hizo que vinieran muchísimos médicos y también, ya digo, pues teólogos. Por eso, en el cuadro que se llama La Calleja, pusieron maderas por arriba y por abajo para que no entraran a tocarlas. Intentaron moverlas muchos. Yo, personalmente, intenté elevarlas, cogerlas, las asilas y levantarlas estando en éxtasis y, bueno, imposible. Salían de la iglesia en éxtasis y tenían que subir a la calleja debajo de los pinos. En todos los mozos teníamos que ir uno por un lado, otro por otro y unos delante y otros detrás. Era una sensación rara. Corriendo, corriendo, corriendo y de vez en cuando, pues, ¡pás!, pegaban un giro porque por la calleja de no sé qué, por la calleja de no sé cuál hasta que en algún momento empezaban a correr de tal manera que levantaban los brazos en cruz y parecía que en lugar de correr volaban a una velocidad tremenda. Nosotros no éramos capaces de seguirlas. A esa velocidad había un momento en que de vez en cuando ¡pás!, pegaban un frenazo en seco y nosotros en lugar de frenar lo que hacíamos era ¡ah! Estarí todo disparos porque no podíamos frenar en seco y luego con los brazos en cruz cogían carrería otra vez hacia atrás a la misma velocidad que corrían y volaban hacia delante y luego eso se atrasaló ya y en lugar de hacerlo en el pueblo nada más corrían monte arriba y de noche corrían monte arriba todos con luces con intermucas como pudiéramos y tal y por aquellos andurriales pues te pegabas unos porrazos tremendos te caías 20.000 veces ellas nada por ahí subían a las pinas bajaban daban un recorrido por todos los lados y al final acababan en casa y claro en esas correrías pues mucha gente se dejaba los zapatos o lo que fuera y bueno tanto es así que en algún momento en casa de Conchita Conchita dijo a Serafín a su hermano oye que me dice la señora que ha perdido el zapato o no sé qué vete a tal sitio que ahí está ¿qué dices? de noche que sí que vete no sé qué mira pegando a la cuadrada no sé quién ahí arriba antes de llegar a los pinos ahí está y Serafín el bueno de hombre pues corría y hacía lo que decía su hermana y bajaba con el zapato las niñas entraban en trance que es un estado alterado de conciencia con abolición sensorial el fenómeno se iniciaba con una hiperextensión del cuello muy brusca caían de rodillas cuando estaban juntas al mismo tiempo pero la caída era absolutamente imposible y son unas piedras tremendas que bueno al caer de rodillas más subían los porrazos y sin embargo a levantarse miraban las rodillas y estaban intactas no tenían ni moratones ni ninguna rojez nada de nada perdían la sensibilidad táctil y la dolorosa de forma que se les podía pinchar y quemar pasando de rodillas ahí las metían agujas esas de cocer sacos de aquella época que tenían la punta digamos curvada para cocer sacos y allí que sin ningún problema les pinchaban pero que ellas no sentían absolutamente nada apareció por allí Máximo Frössler ingeniero alemán vivía en Santander y por las circunstancias que fuera oyó hablar de Garabandal y este hombre nos decía yo soy protestante teóricamente no creo en la virgen pero bueno yo no entiendo lo que está pasando allí son unas niñas de 11 12 años débiles pequeñas de un pueblo allí perdido y estas él era muy fuerte yo una de estas niñas la cojo y la levanto en una mano pero cuando caen en éstasis no puedo mover ni una mano niñas que además se les veían relajadas se movían tranquilamente y entre ellas se movía una otra así normal pero yo si intento mover una mano no puedo el prior de la trapa un hombre fortachón con el que he coincidido yo allí entre él y yo intentar en éstasis levantar o mover un brazo de una niña no hemos podido entre él y yo no es que no podemos levantar sino no movemos un músculo pero además notamos que la niña no hace esfuerzo está relajada no lo entiendo por ejemplo un señor de Madrid un muchacho de Madrid joven no, de Barcelona pues se arrimó a Simón el padre de Jacinta y le dice Simón yo no creo en estas apariciones bueno yo no creo en estas apariciones ni creo nada ando muy mal espiritualmente y le dice Simón a este joven mire usted la niña de la izquierda es mi niña yo le doy permiso para que vaya usted allá y la toque la levante o haga lo que quiera yo soy su padre y le doy permiso fue este mozo donde Jacinta se pone a levantarla y no pudo y volvió y le dice Simón no he podido levantarla eso me parecía a mí dice él termina la aparición y le dice Simón a Jacinta Jacinta este señor este señor te quiso levantar cuando estabas hablando con la Virgen quieres ponerte de rodillas para que te levante ahora se pone la niña de rodillas lo almozo y la levantó ahora creo en Garabandal ahora creo en Dios ay gracias a Dios ahora creo en todo no es que impresionante es que sería incontable decir todo lo que ha sucedido en Garabandal desde estos primeros días es absolutamente desconcertante levitaciones devoluciones de esos objetos religiosos besados la niña tenía a lo mejor 100, 200 objetos cuenta Pepe Diez que se les hacía como una bola todo delante de lo que ella tenía de medallas, rosarios y cogía de uno en uno como fácilmente y lo devolvía a la persona que fuera sin preocuparse una señora le dio las medallas la suya la de su marido la de su hijo y la de su nuera la Virgen besa cada una de estas medallas y la niña no le devuelve a la señora las cuatro sin haberlos visto le pone a cada uno la suya y sin equivocarse a las cuatro medallas que la señora le había dado la señora dice yo que más necesito ver si es que llorando allí delante de todo el mundo diciendo es que es imposible que haya acertado las cuatro medallas a cada una la suya sin saber ni quiénes somos ni de dónde venimos ni de quién es cada una y sin mirar las medallas la Virgen como se manifestaba dejando ver algo claro que atraía cada vez a más gente quienes volvían a casa y contaban esto hacían que viniese cada vez gente de más lejos soy Román Martínez del Cerro García de Blanes conocí Garabandal fundamentalmente a través de dos jesuitas Lorenzo Lacabe y el padre Ramón María Andreu tenía entonces 15 años mi padre era catedrático en el mismo instituto con un pequeño 600 que teníamos nos vinimos a ver a Garabandal dejamos el coche en cosío era imposible subir desde cosío a Garabandal porque era una pista forestal llena de barro imposible pero encontramos un Land Rover que nos subía a Garabandal entonces la primera que yo viví directamente a mí me gusta sobre todo hablar personalmente de lo que yo he vivido me han contado mucho leído pero yo lo que de verdad viví es lo que más me gusta transmitir porque lo hago de primera mano Marilole tenía aviso por la tarde por la noche y nos fuimos a la taberna o tienda que tenía su padre nos sentamos allí tenía la escalera mano derecha entrando después una barra y ir no había sitio habíamos 10 o 12 personas y yo me senté en un saco en una esquina de esa tienda esperando esos avisos que Marilole podía tener pasaban las horas y yo estaba después del viaje además estaba reventado me quedé dormido mi padre se quedó dormido y todos estuvimos y más o menos sobre las 3 de la madrugada de pronto yo me despierto ruido ya 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 salimos todos corriendo y en la pasa la barra en la parte del fondo y Marilole se había caído en éxtasis en la cocina se había oído fue impresionante el ruido de las rodillas en el suelo eso fue impresionante salimos todos a verlo yo tenía 15 años yo iba más de curiosidad que otra cosa a mí me pasó que cuando yo veía a la niña a la niña se transfiguraba a la niña se embellecía pero una cosa increíble la niña era una niña normal y corriente y de pronto era otra más bien pálida con una sonrisa y con una una cosa fuera de lo natural y a mí eso me impresionó tanto que me empezó a temblar 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 y no era capaz de controlarme y lo pasé fatal pero fatal porque yo no sabía si me iba a caer o qué me pasaba nadie se me hacía caso porque todo el mundo estaba pendiente de la niña y yo era el que menos pintaba allí y en ese momento yo pues me dirigí a la Virgen y le pedí por favor que me quitara aquel temblor me lo quitó y desde ese momento empecé a disfrutar perdón es lo que más bueno desde ese momento empecé a disfrutar en lo que era la presencia de la Virgen en una presa entonces hay veces que me preguntan ¿cuándo? ¿cuándo? de verdad pensó que la Virgen estaba presente allí desde ese momento hay dos momentos del Evangelio que a mí me recuerdan mucho a aquello la transfiguración en el monte Tabor la sensación de que Virgen está aquí la sentimos todas y la otra la alegría de por ejemplo la visita de la Virgen a su prima santo Isabel esa alegría y ese bienestar fueron en todas las apariciones y sobre todo desde ese momento desafortunadamente no todos estaban a favor especiales dificultades tuvieron muchos intelectuales así sucedió al llegar a la aldea la llamada primera comisión episcopal sólo subieron tres veces en todo el primer año de apariciones pero el día que la Virgen se apareció por primera vez todos estaban en el pueblo su instructor el padre Francisco Driozola con dos sacerdotes y dos médicos el doctor Piñal y el doctor Morales la comisión comentó con alguna de las personas que había por allí que había venido con ellos que aquellos iban a terminar ese mismo día pero no se estudiaron los hechos extraordinarios que ahí estaba pasando de hecho el doctor Morales nunca más subió a la aldea él mismo lo cuenta en una conferencia que dio años después sólo estuve en la aldea en una ocasión y sin embargo de mis informes negativos vino la condena para Garabandal la comisión de hecho no volvió a subir hasta finales de julio y subió para por la noche para intentar llevarse a las niñas a escondidas y que todo aquello se terminase las familias se negaron excepto la de Conchita se llevaron a Conchita estuvo ocho días en Santander y la terapia que le dan a Conchita es llevarla a la playa llevarla a la feria y mantenerla ocupada para que no piensen las apariciones y yo fui con su madre a Santander a casa de este sacerdote a buscar a Conchita yo vi Conchita le mandaban que si no negara que si no lo negaba a ella la llevarían a un manicomio y a los padres a la cárcel entonces ella a estar hartándose de amenazarla ella dijo bueno bueno pues lo mío no será verdad pero lo de las otras al mejor sí muy bien muy bien muy bien Conchita la palmearon porque ya la había negado el día siguiente de que Conchita volvió de Santander se reunieron los teólogos y médicos de la comisión con las personas en el pueblo que quisieran interesarse sobre las apariciones y allí acudieron médicos y sacerdotes que estaban estudiándolas por su cuenta hubo una reunión grande delante de la puerta de la iglesia que la cuenta el mismo doctor Ortiz un pediatra de Santander que pasó más de 50 días estudiando los éxtasis tú fígrate si un médico a una persona normal nos ve en 15 minutos lo que supone que un pediatra de Santander recorra 90 kilómetros para estar 52 días estudiando los éxtasis un día tras otro y permanecer en la aldea la cantidad de información que este hombre tenía sobre las apariciones es enorme y el doctor Ortiz delante del papel que le muestran los teólogos médicos de la comisión dice mira la niña ha negado todo esto se acabó dice pero pero cómo me explicas con esa firma lo que lo que yo he probado científicamente que ha sido una levitación es que he pasado mi brazo por debajo de la niña sabes vamos o sea es que es una prueba de lo más sencillo no explícame eso cómo lo ha hecho no eso ha sido epilepsia bueno pues pega unos botes bastante poderosos la niña no es que todo aquello se había firmado bajo una presión enorme sobre una niña de 12 años que apenas había salido de su aldea en toda su vida no entendemos que haya en ello mala intención sin embargo sí que es muy difícil entender bien lo que sucedió en Garabandal si uno no acude a todas las fuentes documentales que tenemos hoy hubo cosas que en las que algunas personas tienen una responsabilidad seria y que poner eso a la luz de la verdad pues requiere volver a tomar en serio unos hechos que no han sido estudiados objetivamente quizás nunca a pesar de las contradicciones los sucesos continúan y el 2 de julio en secreto la virgen había dado a las niñas un mensaje que el 18 de octubre ellas deberían hacer público cuando la fecha se acerca los peregrinos comienzan a acercarse a la aldea miles de personas está abarrotado como nunca y sin embargo los peregrinos para llegar ahí tienen que atravesar una jornada que es de lluvia granizo incluso por la tarde llegó a nevar sí, sí me acuerdo del día lluvioso porque en mi casa había gente y traían unos zapatos muy bonitos y entonces como estaban muy mojadas entraron en mi cocina y los metieron al horno a secarlos y estábamos hablando y se nos olvidaron los zapatos y entonces se le quemaron los zapatos eran marquesas o no sé qué eran sí se leyó en los pinos lloviendo llovía a mares la virgen pidió que las niñas se lo entregaran al párroco en el delante de la iglesia y allí lo leyeran ellas y después en los pinos volviese a ser leído el mensaje por el párroco don Valentín Marichalán sin embargo la comisión presionó al sacerdote para que hiciera algo diferente el mensaje no fue publicado delante de la iglesia tampoco lo leyó el párroco en cambio se anunció que solo sería leído por las niñas en los pinos los testimonios son muy fuertes hay una mujer que habla de cómo caminaban entre el barro a empujones para intentar lograr buenos puestos cuando ella finalmente se dijo se va a publicar el mensaje pues la gente subió a los pinos pero la carrera que se organizó para eso la gente caía resbalaba se empujaba y cuenta ella y dice lo increíble es que no nos matáramos miles de personas para conseguir un buen puesto y dice ya yo quedé como a unos 60 metros de las niñas y claro apenas oí nada pero cuando ya llegó el mensaje toda la situación me tenía completamente ya vencida hay que hacer muchos sacrificios mucha penitencia visitar al santísimo pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande insiste mucho en lo que fue el mensaje de Fátima estamos en plena prea guerra mundial cuando viene la virgen a Fátima y dice que las guerras son consecuencias de los pecados de los hombres y que por tanto tiene que haber conversión bueno en Garabandal lo mismo hay un mensaje que dice que el cáliz se está llenando de los pecados de las ofensas a Dios que se está cometiendo y que si no nos arrepentimos si no pedimos perdón si no nos sacrificamos si no rezamos pues que vendrá un castigo vendrá un castigo ya anuncia el castigo el mensaje hablaba efectivamente de un castigo se había hablado antes de un milagro pero solamente a las niñas y eso comienza desde ahora a ser una parte importante en Garabandal como una ayuda especialmente grande para un tiempo particularmente difícil de la historia sin embargo en ese día el mensaje no se pudo entender dijeron toda esa preparación tan grande para un mensaje tan chiquito como sacrificios visitar al Santísimo todo eso ya lo sabemos y un castigo muy grande si no cambiamos pues ya lo sabemos las videntes después durante los años posteriores a las apariciones siempre han dicho lo más fundamental que tenemos que poner en el centro son los mensajes lo que el cielo quiso hacer ahí por lo que hubo tantos fenómenos extraordinarios era para que prestásemos atención a lo que nos quería decir el cielo en esos mensajes el fracaso del primer mensaje fue un golpe duro para Garabandal muchos esperaban algo extraordinario por eso a pesar de tantos prodigios muchos rechazaron las apariciones a partir de este momento pero las niñas con toda esta situación de desencuentro respecto a las apariciones empiezan a insistir cada vez más a la virgen que les tenía que dar un milagro un milagro aunque sea pequeño como que volemos o que se haga de noche en pleno día lo que sea pero que la gente crea que sepan que tú estás aquí la virgen siempre solía callar no les respondía incluso se ponía a veces triste y les decía ya creerán pero un día el ángel les dijo Dios va a hacer un milagro a través de ti y de mí el 18 de julio la eucaristía cuando recibas la comunión que él le traía muchas veces de manera mística espiritual ese día será visible para todos los que estén en la aldea ella creía que era que se veía siempre y le llamaban el milagro y ya cuando dijeron que iba a ser el 18 de julio creo que era pues toda la gente que estaba allí por la mañana ya estaba el pueblo creo que estaba abarrotado creo porque yo casi no lo veía entre unas 8 o 10 mil personas creo que cuenta la policía que había en la aldea ese día aquello fue pasando el día incidió que había baile estaba tirando hasta cohetes ya no se sabía si por el baile la virgen vendría o no y un poco la desesperación de todos de que no se producía el milagro que todos queríamos ver pero venía una prima mía ay que gordísima va a ser ay Dios mío va a pasar algo muy gordo porque aquí se siente la gente engañada porque dice que no hay derecho porque y le digo yo Angelina a ver mira ven mira la cara de Conchita mira que cara tiene Conchita digo con estar viéndole la cara a ella tú te crees que tiene cara de preocupada de que de que de que ha metido una mentira tan gorda y eso yo nada más que hacía estar allí y ver a Conchita y ya bueno que le vamos a hacer Dios quiere esto pues con resignación nos fuimos ya para dormir a nuestra casa y en el momento que estamos en la calle oímos un revuelo enorme y entonces ya los que estaban más cerca empezaron ya están estas y es que están estas y claro y nada más casi estar en estas y sale y se da la vuelta yo ya me la perdí entonces porque resulta que la gente se abalanzó detrás de ella y yo digo que pisamos a la gente cogí una linterna potente yo estaba pegado a ella prácticamente y enchufándole con la linterna prácticamente metida la linterna en la boca ella abrió la boca sacó la lengua no tenía absolutamente nada y de repente apareció un punto saca la lengua y empezó a formarse una cosa blanca 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 muy blanca mucho más blanca que la nieve se fue agrandando en forma de espiral era como una moneda de 10 euros decía yo entonces y así la sacaba la sacaba todo lo que podía y yo vi después cómo se le iba aguando así alrededor cuando ya se le estaba deshaciendo y hasta que la tragó preguntaban a Benjamín Gómez pero estás seguro que no la tenía en el bolsillo y la puso o que la tenía allá en la boca mire yo estaba a 20 centímetros de ella es imposible que hiciera nada estaba muy vigilada no estaba a una distancia no no estaba pegado a ella pero eso ¿quién ha dicho que la tenía en los brazos en las manos? es que es una barbaridad o sea es que la lengua estaba totalmente limpia totalmente limpia y de repente operación punto blanco un punto nada más que un punto en la lengua entonces yo he enseñado ese punto la impresión esa tan fuerte tan fuerte yo no la he tenido en mi vida yo decía gracias señor ahora sí que estoy segura de que existe empezaba yo yo me he enterado después que alguno de ellos que después que como que que no lo creía después que había sido eso cierto lo que había visto dos testimonios contrarios llegaron al día siguiente a la aldea uno de ellos ya esa misma noche un señor José Antonio Juliani no vio el milagruco él no consiguió estar en la zona en la calle donde eso sucedió y estando lejos le preguntó tú lo has visto no tú lo has visto tampoco pues ya está todo es mentira se lo han inventado es de noche la oscuridad las dificultades la pericia de las niñas nos la han colado y se extendió la noticia de que nos habían engañado de que era todo mentira pero en realidad este señor no había visto nada otro cuenta con chita en su diario que se fue al obispado de Santander un religioso el padre justo franciscano y dio testimonio de que aquello había sido todo mentira unos días después sin embargo pidió a unos religiosos de su comunidad que pidieran disculpas a las videntes dice mira no sé por qué hice eso pero estaba enfadado estas personas no vieron nada y sin embargo tenían un testimonio que hizo muchísimo daño a partir del mes de septiembre de 1962 comienzan a hablar ya con claridad de un aviso de un milagro y de un castigo el aviso según Garabandal será un fenómeno mundial una gracia de Dios para cada uno de nosotros yo creo que es una manifestación de la misericordia de Dios si uno se pone a pensar el mejor favor que Dios nos puede hacer en este mundo es ver el estado de nuestra alma y a dónde iríamos no es cierto si nos muriésemos la gracia del aviso será como si se detuviese el tiempo y todo el mundo pudiese ver su alma por un instante tal cual la ve Dios todo el bien que hemos hecho todo el bien que hemos dejado de hacer y todo el mal que hemos hecho para que de esa manera tengamos un impulso de conversión la misma Conchita dijo lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso Loli sí que sabía la fecha del aviso y dijo que el aviso vendrá en un momento en que España y el mundo lo necesiten y habló de una iglesia que parecerá desaparecida hablaron mucho del comunismo España estará muy mal y yo le dije peor que como está ahora y dice sí peor todos sabrán que viene de Dios y algunos intentarán negarlo eso se va a intentar desnaturalizar bueno pues el Señor vuelve hacia nosotros como con el milagro para que creamos que efectivamente eso ha sido como tú lo has vivido lo has sentido o crees que puede haber sido y no como te están intentando decir algunos el pequeño milagro de la comunión visible está en contraste con el gran milagro que empezó a anunciar ahora a partir del otoño del 62 en el que decía que sería un milagro enorme muy grande mayor que el milagro solar de Fátima y ese milagro para que vendría lo preguntó a Jesús en el año siguiente en una locución el Señor le respondió Señor es para convertir a mucha gente no Conchita es para convertir al mundo entero el milagro es tan fuerte es tan impresionante que sin una gracia especial te mata como lo mató al padre Andreu de felicidad pero te mata yo digo que hay dos personas que han visto el milagro una fue el padre Luis María Andreu a él le llaman el quinto vidente de Garabandal de repente mientras las niñas están en el éxtasis él aparece en el campo de la visión y la gente que estaba en los pinos durante el éxtasis escuchó el grito de él que repitió cuatro veces una palabra milagro pero esa noche volvía en Jeep con sus compañeros de peregrinación y contaba qué buena es la Virgen cuánto nos ama qué madre tenemos en el cielo hoy es el día más feliz de mi vida se quedó dormido y nunca despertó era un sacerdote de poco más de 30 años joven sano todo el mundo quedó perplejo porque había fallecido de repente el día que había visto el milagro de Garabandal de ahí otra persona que ha visto el milagro San Pío de Petalcina el padre pellegrino que la había aceptado poco antes de morir dice yo he sido el último hijo aceptado por el padre Pío en vida le dijo que había visto el padre Pío había visto el milagro antes de morir lo que sí sabemos es que el padre Pío dijo que el velo que iba a cubrir su rostro tres días después de su muerte que se lo enterara a la conchita este milagro los testigos de aquellos que vivan el milagro más esa señal que es muy importante Garabandal se va a transformar en un lugar de peregrinación mundial y ahí es donde vamos a entender esto que dijo la Virgen cuando dijo el milagro de Garabandal viene para convertir al mundo entero y la Virgen lo que está diciendo en Garabandal como en Fátima en todas partes convertidos 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 oración 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 sacrificio bueno pues si no hay esa conversión pues va a venir un castigo las niñas han visto ese castigo lo vieron en las llamadas noches de los gritos la Virgen un día prohibió que nadie subiese a los pinos prohibió a la gente subir a los pinos solamente una niña pequeñita que tenía seis o siete años pero la gente subió al final de las casas y de allí las oíamos y unos gritos yo esa noche pensé que era el fin del mundo lo tenía totalmente creído entonces porque ellas gritaban y decían que no venga que no venga llévanos junto a ti hablaban mucho de la confesión que se confiesen todos primero que no venga que no venga que se confiesen todos primero el miedo que tenían las niñas ahí arriba viendo todo lo que vieron se transmitía a nosotros con oírlas aquella noche solamente con oírlas todo apunta que fue la revelación del castigo y de las circunstancias en las que tendría lugar el aviso que parece que es una situación de gran persecución para la iglesia y de grandes dificultades para el mundo las niñas le preguntaron ¿y cómo se llamará eso? y la Virgen dijo que se llamaría comunismo yo estaba con la boca abierta porque había allí un franciscano que se quedaba aquí en mi casa entonces José Manuel un chico del pueblo vio a este sacerdote padre padre rece rece que estamos perdidos rezaba cuando rezaba aquel padre las niñas callaban venía una paz inmensa y percibías esa paz pero el padre se cansaba de rezar y volvían otra vez callaba la boca porque él también quería oír y quería hablar con la gente quería enterarse de cosas y dejaba de rezar y era la víspera del corpus y el día del corpus fue un día precioso unas confesiones unas comuniones una procesión del corpus con el santísimo a mí me da pena pena que mucha gente cuando hablan de Garabandal enseguida piensan y aviso y mirar el castillo porque no nos fijamos en todo lo demás porque si hacemos caso a la virgen en todo lo demás no habrá castigo que es un tema que dijo quizás haya un castigo si la humanidad no se convierte pero la virgen vino a decir mucho más y el mensaje de Garabandal abarca mucho más es como si al estudiar el evangelio nos quedáramos y aquellos días cuando vengan aquellos días nos quedamos en esa frase ¿cuándo serán esos días? ¿y qué serán esos días? pero hombre leete el evangelio entero vive el evangelio y no te preocupes de esos días que probablemente te habrás muerto tú antes vive como pide la iglesia que es como pide Garabandal la gente se preocupa mucho del aviso del castigo del milagro y no se preocupa del mensaje ser buenos a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia contemplar la pasión de Jesucristo eso es lo importante de Garabandal las apariciones iban llegando a su fin y en enero de 1963 las niñas dejaron de ver a la virgen solo Conchita volverá a verla aunque tendría que esperar casi dos años al fin el 8 de diciembre de 1964 la virgen le anuncia que va a dar un nuevo mensaje para el mundo todo el mundo tiene en la cabeza la crisis de las apariciones con el primer mensaje en 1961 entonces ahora cuando todo está más dividido de repente se anuncia otro mensaje y lo anuncia una vidente sola sin embargo se va acercando la fecha y mira todo el mundo esperaba algo tanto es así que llega a la aldea más gente que nunca hay crónicas de los periódicos que son impresionantes de esos días un periodista de Barcelona Juan Poc Soler que escribe subimos el 17 por la noche cuando llegué a la aldea vi gente durmiendo bajo los dinteles de las puertas en los pajares me puse a escribir para enviar algo al periódico y a mi lado había dos inglesas durmiendo sobre sus codos el pueblo estaba a reventar de gente había 12.000 15.000 personas no se sabe cuánta gente había ese día en la aldea cuando fue pasando la tarde no llegaba el éxtasis no llegaba y en un momento la niña avisó a la gente que el éxtasis sería en el cuadro la gente intentó buscar el mejor puesto cerca del lugar del éxtasis es impresionante duró unos 12 minutos y en él se escucha a la niña decir algunas palabras se la ve reír se la ve llorar curiosamente el mensaje de la virgen no lo dio ella unos meses después la virgen le dijo ¿sabes por qué no vine yo el 18 de junio a darte el mensaje? porque me daba pena decirte aquellas cosas pero necesitabais saberlas para vuestro bien y si las cumplís para gloria de Dios como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre os diré que este es el último antes la copa se estaba llenando ahora está rebosando los sacerdotes obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas a la eucaristía cada vez se le da menos importancia debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos si le pedís perdón con vuestras almas sinceras él os perdonará yo vuestra madre por intercesión del ángel San Miguel os quiero decir que os enmendéis ya estáis en los últimos avisos os quiero mucho y no quiero vuestra condenación pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos debéis sacrificaros más pensar en la pasión de Jesús vamos a ver yo comprendo que España que unas niñas analfabetas digan muchos cardenales obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan tras sí a muchas almas van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas sí lo recuerdo obispos que no lo dijo no lo dijo no dijo no dijo cardenales porque era la palabra muy dura en público por no decir porque es una palabra muy muy dura sacerdotes obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas sí lo vi nos pareció muy fuerte y también a las niñas las niñas lloraron muchísimo no querían decirlo y las madres no querían decirlo ay Dios mío pero cómo vamos a decir esto si los curas son santos ay Dios mío pero la virgen les obligó a decirlo ten en cuenta que estamos hablando del año 61 62-65 la guerra española terminó en el 39 en la guerra española murieron miles de sacerdotes por defender su fe sacerdote y obispo entonces a la altura que uno tenía un sacerdote era de un santo que no podía uno dudar lo más mínimo ni nadie dudaba de la santidad del sacerdote ahí se ve muy bien también la autenticidad de las apariciones si la virgen no les hubiera empujado no lo habrían dicho nunca las niñas ni sus madres por todo el oro del mundo la virgen les mandó sí es necesario que lo digáis desgraciadamente con el paso del tiempo y en la actualidad hemos podido comprobar con dolor que era cierto que muchos cardenales que muchos obispos que muchos sacerdotes fueran por el camino a la perdición los ejemplos son muy dolorosos y que si se hubiera hecho caso a la advertencia de la virgen que se iba por el camino de la perdición pues algunos hubieran cambiado al camino y ahora no estaríamos donde estamos 40 años después de las apariciones en una entrevista Monseñor del Val dijo el mensaje de las apariciones es correcto interesantísimo importante y bueno lo que no puedo entender es que dijera que muchos sacerdotes obispos y cardenales van por el camino de la perdición pero en la actualidad hemos visto y hemos conocido lo que sucedió desde los años 60 de una manera que nos ha desconcertado a todos los escándalos que han sucedido dentro de la iglesia la virgen los estaba anunciando ya en Garabandal para que nosotros pudiéramos estar preparados vivirlos de otra manera y no perder la fe en medio de una iglesia que estaba viviendo mal la virgen había dicho no habéis dado a conocer no habéis vivido el mensaje la eucaristía Garabandal es una aparición especialmente eucarística el mensaje de las apariciones desde el primer mensaje las comuniones místicas el milagruco el segundo mensaje ponen en el centro de la llamada de la virgen a la eucaristía la virgen no le está diciendo a cuatro niñas en Garabandal a la eucaristía cada vez se le da menos importancia si nos está diciendo a cada uno de nosotros oye tú qué importancia le está dando a la eucaristía los fenómenos terminaron con la aparición del 13 de noviembre de 1965 después de esto las niñas dejaron la aldea Conchita acabó en Burgos donde fue recibida por el padre Manuel Guerra y la madre Nieves García cuando conocía Conchita estaba en Burgos de Superiora con la casualidad de que yo no quería ya admitir a ninguna niña más porque el colegio estaba completo ya entonces al poco tiempo viene la portera y me dice hay una familia que pregunta vino el capellán con ellos y entonces ya les dije que yo tenía un sitio entonces ya me dijeron quién era Conchita me explicaron y me pidieron que Conchita tuviera un confesor que don Manuel se ofreció y una persona que la formara y me ofrecí yo por lo tanto entró en el colegio como una niña más con el nombre de María para que nadie la molestara en nada todas las tardes llamaba Conchita una hora o un par de horas a un recibidor todo lo que ella me dijo la conversación fue grabada inmediatamente cada vez que hablaba con ella inmediatamente para no cambiar ni una sola palabra yo a Conchita entonces y después la he encontrado inmejorable no he encontrado una persona ni más normal sin ganas de llamar la atención de nadie cuando ella terminaron las apariciones le dijo a la Virgen que quería ser religiosa entonces nada más terminaron las apariciones se fue a un convento se enteraron de que estaba allí porque ella fue a confesarse y le dijo se conoce que al padre le dijo pues se supo pues que ella que había avisado a la Virgen que tenía dudas algunas veces si era verdad si no era verdad si le parecía a ella que era ella y entonces el sacerdote cuando se enteró que era Conchita pues dijo pues va a decir usted la verdad enseguida vinieron dos obispos y dos sacerdotes alguna vez le dijeron sí pero tú lo inventaste tú y yo sí porque eso se inventa muchas veces la imaginación ah pues sería o sea que alguna vez entre esa conversación tan larga que tuvieron de seis horas ella alguna vez pues era verdad claro ante personas que te has imaginado tú porque muchas veces pasa eso bien entonces se marcharon con esa idea y entonces yo llamé al sacerdote que estuvo con ella contrario en Garabandal le llamé a Burgos una vez que Conchita se marchó y le dije quería hablar con usted porque usted ha negado siempre las apariciones de Garabandal concretamente en este caso que fue al convento y la tuvo usted seis horas preguntándole y dice no seis horas no cinco entonces le dije bueno pues muy bien pues creo que está usted confundido porque esto no se puede hacer con una niña después de confesar y de esta manera cuando estos señores se marcharon de esa conversación que la pudo dejar aturdida entonces ella tuvo una locución en la locución del señor interiormente le dijo no quiero que estés aquí quiero que estés fuera y Conchita es que no me quieres señor y el señor le dice pero yo quiero que tú estés fuera como diciendo como mejor me puedes servir y como debes es fuera hasta aquí la historia es muy conocida a continuación vamos a presentar lo que ha pasado después de las apariciones y por qué Garabandal ha encontrado tantas dificultades en su aprobación en 1962 Monseñor Beitia rechazó las apariciones cinco años después su sucesor Monseñor Puchol afirmó que todo había sido un simple juego de niñas su nota afirma que todo tuvo explicación natural Cirarda su sucesor dijo lo mismo tras estos tres prelados llega a Santander Monseñor Juan Antonio del Val que había sido miembro de la primera comisión por esta razón del Val sabía que las apariciones no se habían estudiado bien por eso intenta fundar una nueva comisión pero fracasa tres veces al fin tras 12 años intentándolo consigue el respaldo de Roma y con el apoyo del cardenal Ratzinger en 1989 funda por fin la segunda comisión escuchemos ahora unos testimonios de esta época y después escucharemos un testimonio muy importante de esa segunda comisión después de la muerte de Padre Pio el Padre Pio de la Iglesia aumentó su interés en los eventos en la Iglesia de Kele y nací en Seattle de los adultos 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 en 71 y en 72 spent 10 months aquí Page's new sensational and documentary report The first years they didn't write anything I didn't find anything in the papers until after the girls made their declarations of uncertainty then on the front page of the local papers all of them Novo Apariciones en Garabandal nothing everything has a natural explanation and I read that and the papers were stupid I mean there was so much that was illogical I talked to the Bishop Del Valgallo he had just made his own pronouncement that said my predecessors have judged that it wasn't certain whether the apparitions were of supernatural origin or not I'm in communion with those bishops I had written for him the statements of the evaluation from all of the previous official notes I just had the part that gave the bishops evaluation of what happened and he looked them over and he says this one the second note of Bishop Bezia in 1965 this is the best statement on Garabandal and the one that conveys my opinion on it and that was the note that had the statement of orthodoxy that everything is in compliance with the traditional teaching of the church the real pleasance of the blessed sacrament the devotion to the blessed sacrament that is and the blessed mother that is well known maternelle a finner que es un sacerdote de lengua francesa que en Garabandal estuvo desde el principio estudiando las apariciones fue entrevistado por la comisión a él le impresionó mucho que le entrevistaron en un restaurante durante una comida y le impresionó más todavía que cada vez que él daba una respuesta se escribía de la manera más contraria a las apariciones posible le preguntaban ¿y está usted seguro de eso? bueno de eso no estoy seguro ponga que duda sobre eso él entendía que todo se estaba haciendo de manera contraria a lo que él quería decir y cuando terminó la entrevista le impresionó todavía mucho más porque le dijeron firme y él dijo yo no firmo eso y tranquilamente delante de él pusieron con letras mayúsculas su nombre y su apellido y años después unos amigos alemanes suyos visitaron el obispado para consultar cómo estaba el caso de las apariciones y les contaron que Maternela Finner había hecho un testimonio en contra de las apariciones y que estaba en el obispado firmado por él él mismo cuenta y dice ¿cómo se llama esto en derecho canónico? que cojan tu testimonio se lo inventen lo firmen y lo presenten como prueba en el caso de un discernimiento en derecho canónico esto se llama falsedad porque una prueba que es nula implica que un juicio tiene que ser restituido en íntegrum dice el derecho o sea tiene que ser cuando las pruebas son falsas el juicio tiene que volver a realizarse tiene que volverse a estudiar y eso es lo que veían una y otra vez las personas que estudiaban objetivamente las apariciones se encontraban con que una y otra vez todo se interpretaba de la manera más negativa posible y que cada vez que intentaba moverse algo a favor de las apariciones se volvía a tomar una distancia infinita la historia de Menchu Mendiolaia interesante Menchu Mendiolaia la hija de un buen conocimiento que tenía una negociación que tenía una negociación de la hija Menchu cuando ella era 16 y se contó la historia de su primer tipo de enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad y fue en para test en el hospital Valdecia en Santander y después de todo todo lo posible el doctor decidió que no podemos hacer nada más para ella para ir para ir y ir con ella y con ella con ella y con ella que ella hizo y le pedimos para ella bueno alguien vino con una crucifix que había supposedly sido kissed por la Blessed Virgen de la Vendal y creo que la gente conoce que la reporte que la Blessed Virgen dijo que con ella con ella mi son our Lord Jesus Christ will work prodigies en miracles crucifix venerated la crucifix cured her I guess by that time I had known I had heard that someone from the Chancery went to Mr. Mendio Leia and told them please don't mention Gata Bandal with the cure of your daughter it is not proper to connect apparitions which are false with a cure like this so I went to talk to Mr. Mendio Leia and we talked I said is it true that someone came from the from the diocese to tell you not to mention it yes well desde la misma comisión que estudiaba las apariciones no sólo no se estudia la curación de Mencho sino que incluso se silencia el hecho de la misma curación y se requiere a la familia que no hablen de ello en ninguna parte diez años después en 1975 Mencho está embarazada de su tercer hijo ocho meses de embarazo y le vuelven a diagnosticar la misma enfermedad eritremia su marido el doctor Ángel Álvarez es médico en el hospital de Valdecilla donde ella había estado hospitalizada la primera vez y allí durante un mes hacen todo tipo de prueba siendo el médico allí consigue que todo el equipo de hematología estudia a su mujer incluido el jefe de servicio todo el mundo se pone a trabajar sobre ella y al final el doctor Zubizarreta el jefe de servicio le dice al doctor Álvarez al marido mira si tu mujer se cura es un milagro no va a poder salir adelante el 7 de diciembre el marido de Menchu dice mira mi mujer quedó curada en Garabandal y como nosotros no hablamos de las apariciones como ha vuelto a suceder lo mismo coge el coche y se va con su cuñado a los pinos está nevando sube reza el rosario allí su cuñado no sabe lo que están haciendo dice mira Menchu ya no tiene solución acéptalo bajan y cuando vuelve al coche le dice Menchu está curada estoy seguro vuelve en el hospital y le pide al doctor Zubizarreta que vuelva a hacer un estudio Menchu tenía 500 plaquetas y encuentra en el estudio que había más de 20 mil en los días siguientes resulta que Menchu estaba de nuevo curada Menchu es un caso único dos veces acuden a la virgen de Garabandal y dos veces queda curada la enferma creo que no tenía todavía 20 años cuando un teólogo un escritor hizo un comentario que le escuché sobre Garabandal dijo yo entiendo muy bien que la primera comisión fue un fracaso que aquello lo ha reconocido el mismo obispo que formó parte de ella y su médico principal entiendo que las negaciones de las niñas ante Monseñor Puchol le realizaron bajo presión las niñas negaron las apariciones bajo una presión que hoy es indiscutible pero ha habido una segunda comisión y la segunda comisión ha resuelto el caso de Garabandal cuando yo le escuché a este teólogo decir eso yo no tenía argumentos para responder de hecho no hemos sabido prácticamente nada hasta el año pasado de repente después de estrenarse Garabandal sólo Dios lo sabe un día abro el email y me encuentro con un mensaje donde me escribe un señor que no conozco de nada diciéndome el contacto de un miembro de la segunda comisión me llamo Javier Javier Vildósola estudié la carrera de ciencias políticas y sociología en la Universidad Complutense de Madrid después hice un doctorado en antropología social y hace 30 años pues a mí me invitaron a participar en un estudio trabajo de campo en San Sebastián de Garabandal ni siquiera había oído hablar de ello y concretamente fue un antiguo profesor mío de la propia facultad se llamaba don Jesús María Vázquez era padre dominico y nos mandaron para allí ahora no me explicaron para qué íbamos exactamente lo cual me resultaba bastante inconcebible inverosímil desde el momento en que uno de los aspectos que se enseñan en métodos y técnicas de investigación es la delimitación del campo de estudio resulta que aquí no había nada de nada vais a ir aquí a qué a pasar un cuestionario nunca entendí eso nunca lo entendí a no ser que pensara mal en el sentido de que yo tenía dudas sobre la intencionalidad de dichos cuestionarios que nunca jamás en todos los contenidos se refirieron a los acontecimientos acaecidos allí y en cambio se preocupaban muchísimo de si había habido especulación económica desarrollo urbanístico etcétera etcétera cuando llegué no sabía nada por la noche no dormía me dedicaba a leer a leer a leer a toda velocidad porque quería saber pero bueno aquí qué ha pasado qué es lo que ha ocurrido aquí y realmente es cuando empecé a ver que aquello no era muy normal o sea aquello se salía de lo corriente de los 5 o 6 solamente hubo otro señor como yo que era un profesor de psicología evolutiva de la universidad de Valladolid Fernando Lara un señor de psicología infantil aquí no están las videntes y sobre todo no están las videntes cuando tenían la edad en que tuvieron las visiones si añadimos además que este señor era declaradamente porque él mismo me lo dijo era ateo yo todavía entendía menos alguien me gustaría que me lo explicase porque sigo sin entenderlo al cabo de 30 años ¿qué fue la primera comisión? la primera comisión no ha existido jamás luego la segunda comisión que es a la que se supone que yo pertenezco tampoco existió jamás a nosotros no se nos dijo esto es una comisión se nos dijo que alguien del obispado no se nos dijo quién exactamente era quien había proporcionado el encargo había dado el encargo y había proporcionado unos fondos para que fuéramos allí a pasar unos cuestionarios allí hubo varias personas que se supone que eran miembros de dicha comisión eso sí dos veces comieron muy bien en Carmona yo fui a una de ellas y decidí que ya las siguientes no iban cuando Bildósola se encuentra en Madrid con que todos los miembros de la comisión sin haber hecho un estudio serio de las apariciones se ponen de acuerdo en decir que la conclusión es que todo es una especulación urbanística él dimite él dice esto no se sostiene desde un punto de vista científico aquí no hemos estudiado las apariciones ¿cómo vamos a dar la conclusión de lo que han sido? yo dije ya al final bueno yo no estoy de acuerdo en nada de esto que estoy escuchando aquí hemos ido a otra cosa es cuando a mí se me dijo que yo no era experto yo soy antropólogo y sí los sistemas de creencia son de mi competencia por este tema y entonces es cuando yo dije que iba a presentar si se presentaba unas conclusiones como aquellas elaboradas por unas personas de las cuales solamente uno Fernando Lara había estado presente todos aquellos días y otras tres o cuatro personas habían ido a comer a Carmona en dos ocasiones y eso sí un día subieron a pasar los cuestionarios esas personas no estaban en condiciones de decir nada y es que yo sigo sin entender a qué fuimos por eso digo que si no hubo primera comisión porque aquella primera comisión no fue seria es que no ha habido tampoco segunda comisión yo me quedaba diciendo pero qué estudio se ha hecho qué es lo que sabemos de Garabandal y cómo puede ser que un teólogo serio de hoy día te diga Garabandal está estudiado porque ha habido una segunda comisión solamente sabiendo esto es cuando entiendes lo que Ratzinger dice cuando recibe el informe de 26 de abril de 1991 efectivamente en Roma el trabajo de la segunda comisión fue estudiado en la congregación presidida por el cardenal Ratzinger el futuro papa respondió en 1992 con una carta fundamental para la historia de las apariciones en ella afirma que Roma examinó atentamente todos los informes de la comisión esto muestra su interés por el caso en segundo lugar Ratzinger afirmaba que Roma había decidido no intervenir aunque podría hacerlo así de momento el caso debía quedar abierto en fin Ratzinger sugería al obispo afirmar non constat que significa incerteza Roma no encontraba argumentos suficientes para realizar un juicio definitivo el caso debía quedar abierto desde 1992 todos los obispos y administradores apostólicos de Santander han repetido el non constat de Ratzinger ante el difícil proceso de las apariciones detenido por tantas dificultades por el momento no se encontró una solución mejor desde entonces las apariciones quedaban abiertas al sentido de fe de los fieles por eso la actitud de ellos puede ser fundamental de cara a un juicio favorable de la iglesia que a más de 50 años del final de las apariciones Garabandal todavía espera respuesta y que tenemos derecho a saber qué es lo que ha sucedido ahí después de más de 50 años Garabandal sigue esperando respuesta sigue siendo un mensaje importantísimo para nosotros para ti porque hoy nuestra madre sigue derramando sus bendiciones en Garabandal además la Virgen ha permanecido siempre fiel actuando desde Garabandal con una fuerza increíble como ella se ha comprometido con este lugar y con esta sociedad y esta iglesia que tenemos hoy y nuestras necesidades que son de dar ese salto en la fe que muchos están teniendo la tentación de no dar yo creo en Garabandal no tengo ninguna duda en todo momento quiero respetar y voy a respetar faltaría más lo que determine la iglesia pero yo rogaría que la iglesia la jerarquía pues que diera facilidades para que puedan venir cuantos más fieles mejor y en unos momentos tan difíciles como los que vivimos pues yo creo que en lugar de cerrar 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 lo que hay que hacer es abrir las manos con misericordia para que puedan ser debidamente atendidos contra más hijos de la iglesia quieran acercarse a Dios en un lugar que algo debe tener cuanta tanta gente atrae como es Garabandal y se compromete a través de milagros curaciones y sanaciones interiores que siguen produciéndose hasta hoy es que sería incontable lo que hay que decir sobre las apariciones es que ha habido tanta gente que sigue llorando al escuchar el mensaje de Garabandal tantos agradecimientos cuando se ha publicado Garabandal solo Dios lo sabe tanta gente que está esperando que Garabandal sea promovido como una ayuda increíble para la fe de tantos cristianos que lo único que quieren es creer en Dios y que nuestra madre la iglesia nos ayude a saltar hacia adelante en un mundo que no tiene fe y que nos necesita valientes yo quiero que el mundo se salve porque así lo percibimos en Garabandal que la Virgen vino para que todos los seres humanos se salvaran a las almas le falta sentir la maternidad divina en cada alma y eso es lo importante que se sienta aquí en Garabandal una de las cosas que a mí me gustaría es que se hiciera una comisión médica para el estudio de las apariciones de Garabandal y de los fenómenos asociados fundamentalmente las curaciones relacionadas con Garabandal de personas que dicen haber tenido una curación relacionada con Garabandal creo que es una obligación para todos el volver a abrir el caso de Garabandal so much happened there that it'll never be compiled in one area so many people have experienced different things there are different graces cures, conversions todos vamos hacia un encuentro personal con Jesús todos vamos hacia una intervención de Dios en nuestra alma particularmente con nombre y apellido cada uno pero también en el mundo para cambiar las cosas y el rumbo por donde están ahora de la cual tú puedes tener mucha esperanza de que muchas cosas van a cambiar para bien Garabandal no se ha cerrado Garabandal no ha terminado yo diría Garabandal está vivo cuánto está queriendo hacer el cielo a través de que se deje conocer el mensaje de la Virgen hoy porque esas son historias de hoy y si nosotros le dejamos pues el cielo se vuelca y te das cuenta de que el grifo de las gracias en Garabandal jamás se ha cerrado y que la Virgen es una como una madre auténtica que está a nuestro lado derramando sobre la tierra una catarata imparable de gracias porque nos ama Garabandal hoy es una catarata y que la Virgen no se ha cerrado y que la Virgen Yo lo traicioné, tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor Y cuando llegué a ti, llegué a mi hogar Y en la noche dudé y tuve miedo, me aparté de ti No te vayas, no nos dejes, madre tú nunca abandonarás A tus hijos que te aguardan, a tus pies madre en garabandal Soy tan feliz de tu mano, todo es nuevo por tu amor Y en garabandal tu presencia desbordó mi corazón Siempre virgen fe, todo tuyo soy Por tu amor iré, donde quieras tomar Tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor Y cuando llegué a ti, llegué a mi hogar Y en torrente desbordado fue tu amor por mí No te vayas, no nos dejes, madre tú nunca abandonarás A tus hijos que te aguardan, a tus pies madre en garabandal Soy tan feliz de tu mano, todo es nuevo por tu amor Y en garabandal tu presencia desbordó mi corazón Y cuando llegué a ti, llegué a mi hogar No te vayas, no te vayas ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.